Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Phoenix Wright Justice for Allen F.C.O.I. Match Interrogator, Sr. Payne. ¿Sigue su señoría? ¿Está totalmente seguro de que la acusación de la víctima y la acusación eran novios? Sí, estoy bastante seguro, su señoría. En una pareja bastante conocida de la policía, Pastor Cancho, testifica a la acusación acerca de la relación de la víctima y la acusación. Sí, señor. Declaración de testigo, Dustin y Maggi. El agente Prince y el agente Bill llevaban saliendo más o menos video. Parecía que incluso se había hablado de matrimonio. El día del incidente coincidió casualmente con el cumpleaños de la víctima, señor. Maggi, quiero decir, la acusación de Bill, tenía un regalo para el agente Prince. Es algo que tenía guardado desde hace más de dos meses. Lo sé porque ella vino a preguntarme qué regalo le gustaría a él. Oh, eso fue suena parejita. Sin embargo, se produjo a la cajera. Sí, ya veo. Puede interrogar al testigo, Sr. Wright. Interrogatorio. Dustin y Maggi. Vamos a ir a la quinta declaración. Tres. Cuatro. Cinco. Presionamos. Hace más de dos meses. Pues sí, es una mujer muy considerada, amigo. Entonces, ¿qué era ese regalo? ¿Pero compró un guante? ¿Solo un guante? ¿Por qué va a llegar a un desayuno? Dice, su señor guante, pues tiene la de béisbol. Oh, entiendo. Un guante de béisbol. A la gente Prince le gusta el béisbol. Un guante de béisbol... Presionar más. Creo que acababa de decir hace un momento que había comprado el regalo hace más de dos meses. Eso es. ¿Quiere decir que ya fue y compró un guante hace más de dos meses? No, nada de eso. Entonces, ¿cómo fue? Lo encargo a medida. ¿Medida? ¿El guante fue hecho a medida? Sí, eso es lo que he dicho. Así que el guante fue hecho a medida. Su señoría, no sé qué tiene relación el guante. Y parece que no tiene mucha relevancia. ¿Qué opina, señor guay? ¿Cree que el guante es importante? ¡Claro que es importante! No sé a dónde me va a llevar esto, pero... ¡Claro que es importante! Ese guante es la clave de todo el caso. Sí, toma parol. ¿Este es el señor guay que con contenta de que haya vuelto? Presionada. Sí, una vez lo he hecho anteriormente. Con solicidad a minuto para sacar información a las personas más discretas. Muy bien. Si está tan convencido, digamos más de un asunto. En realidad, he traído el guante aquí. ¿Y? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿De ese pie se muestra el guante? Bueno, no pensé que tuviera que hacerlo. O sea, como sea, es este. Eh, bastante amarillo. ¿Guante de Baito? Se añade a Alta del Wiki. A la gente de Flint le encantaba el amarillo. A mí me gusta el azul. Aquí está el guante. ¿Y por eso tuviste que encargarlo? Sí, así es. Por eso yo estaba en las cosas más. Creo que este tribunal lo he oído bastante. La víctima y la cosa de materiales no lo han oído. Sí, así es. Sí, sí. Entonces, sí, es cierto. Hay una cuestión importante en el aire. ¿Por qué escribió la víctima aquí? No entiendo. Por gancho. Hablé sobre el nombre arquitecto. Sí, señor. Declaración del testigo. Escritura en el suelo. Primero seminamos la letra, señor. Desgraciadamente nos podemos confirmar que fuera de la víctima. Luego seminamos el dedo índice de la víctima. Hallamos arena debajo de la uña de la víctima. Había rasoño en la piel, causados al escribir en el suelo. A partir de esto se confirmó que la víctima escribió... ...el nombre con la mano derecha. Imposible. Muy bien, señor Wright. Interrogó al testigo. Interrogatorio. Escritura en el suelo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Con la mano derecha. Pone. No, vamos a presionar. ¿Está usted totalmente seguro? Yo creo que en el poder de la ciencia. No sé si mis pruebas son lo bastante sólidas como para disfrutar esto. Probablemente tenemos más que una conclusión que el nombre es conscrito claramente por la víctima. Pero no cree que eso sería bastante extraño. Aunque le doy eso con la mano derecha, cree que yo no me voy a tomar la cinta para conseguir su regalo o el regalo. Ahora, ¿qué pasa con él? Un momento. Vale. Vamos a presentar el guante. Inspector Ganchou. Echa un vistazo a esto. Es el guante, ¿verdad? ¿Podría explicar el tibonel que tiene tu guante? El tibonel que tiene tu guante, nunca me había parado a pensarlo, pero es muy amarillo. Y ya está. Sí, es muy amarillo, pero no es más que una vez a practicar, ¿eh? Hay otra razón por la clara especial. De que se trata. Muy sencillo. Este guante es para una persona zurda. ¿Zurda? Vaya, tiene toda la razón. Este guante ha sido para que la mano... O sea, por eso tuvo que ser encargado a la medida. Nunca había visto un guante chillón de zurdos. Entonces, impostor, ¿podría decirnos qué mano utilizó la víctima? Muy fácil. Miren, si nos fijamos en esta foto, está claro que fue la... Un momento. No olvide que la víctima era zurda. ¡Ah! Esto es, eso es. Quiero decir, yo, pues... El chatarro, señor Wright. Me gustaría saber de dónde viene su línea de razonamiento. Podríamos llegar a una conclusión. La persona zurda no pudo haber escrito el mensaje por la mano de Chey. Por tanto, la persona que escribió Maggie no pudo ser la víctima. Vale. Ponenlo en la sala. Si lo vemos en el punto de vista, tiene que verlo posible que el nombre de Maggie es... No. ¡No es posible! Señor Payne, sigue subiendo su señoría la prueba presentada por la historia. Yo creo que lo no es posible su señoría. ¡No! Bien, no lo ha conseguido señor Payne. Siento que ya puedo volver al final. Parece que hemos llegado al final. Ha vuelto a hacer un buen trabajo señor Wright. ¿Yo, su señoría? Oh vaya, muchas gracias, señor. ¿Eh? El juez ha vuelto a ele chicks y por eso no puede dejarlo. Estoy más que preparado para domesticarlo. A continuación voy a ver el tribunal de Clara la acusar a Maggie Bird. No, todavía no O tu pein Es decir, tengo unos minutos más, su señoría ¿Qué significa todo esto, señor pein? La acusación todavía no ha terminado ¿Qué quiere decir? La acusación Quiere llamar a un testigo Oh, no Y sobre todo el testificar este testigo Solo en el momento en el que la víctima fue empujada Si se mueve, el testigo veía la cara de quien lo hizo ¿Qué demonios? Vale Oren, orden en la sala Creo que necesitamos un descanso Posteriormente volvemos a un nuevo testigo Ya decía yo que había sido una Necesito más información Bien, a ver, puedo averiguar un descanso No puedo bajar la guardia A partir de ahora será más complicado Levanta la sesión para un descanso Continuará Pero no vamos a parar Aún queda bastante vídeo Lo guardamos Y vamos allá 8 de septiembre 1143 Tribunal del distrito Sala de acusados Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Me cuento mucho el contenido Me meto las raíces donde me llaman para enterrar la voz Bueno, pues mi cabeza nadie va a meter sus narices Bueno, primero tenemos que resolver tu problema Luego nos ocuparemos del mismo ¿En el momento crees que puedes contarme algo? Claro, será un honor Ah, bien Supongo que me pertinemos con mi nombre Lo... Ah, no, está bien En serio A estas alturas A ti ya te conozco lo suficiente Me preguntaba si podrias ayudarme a dibujar cosas sobre mi Si me lleva un finish right Sí, es muy serio Realmente no es muy buena Ya sé Tome esto Quizás ayuden Esto es una tarjeta de visita Me la dio usted Es mi posición más emocional Hay que hagársela por ahora Espero que vuelvan y la van Ok Ahí Ese es su número Vale Tarjeta de visita Señal de basta de juicio Dejamos hablar sobre mi Y aquí tenemos la tarjeta Empezamos a hablar sobre el caso Este caso Eso es ¿Se te ocurre algo? Podría ser un niño ¿Qué puedo decirle? No 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 ocurre nada Aparte de el cliente con el teléfono móvil ¿Qué le brillan? Sí Le brillan los ojos cuando hablamos de ello La tarjeta de visita Muy bien Recibimos Fue el día del streaming justo antes De un móvil perdido Mientras paseaba tantas temas De repente el móvil empezó a sonar ¿Hola? Oh, gracias Estaba buscando mi móvil ¿El suyo? Que bien que lo voy a llamar Podemos entendernos Y se lo debo al Ya también No lo recuerdo su nombre Voy a llamar mi Mackey Acordamos encontrarnos a las 8 A las 6 Tú que me llevas aparecimos Que nunca lo he visto ¿Y dónde estaba ahora ese móvil? ¿Se lo di a usted ayer? ¿A mí? ¿Me da el teléfono que tengo en mi bolsillo? ¿Pero crees que tiene algo que ver con el asesinato? Realmente no lo sé Pero si Le dieron los ojos ¡Ah! Me estaba aquí Que eres un malvado Te llamaron un millón de veces Que nunca me lo cogían Cuando fui a mirar el tribunal Todo el mundo se había ido ya ¿Quién es este? 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 Se supone que termine con los cosas chicas Eh, buenos días, Maggie Buenos días, a mí, Maya ¿Y entonces? ¿Qué tal va todo? ¿Hay alguna palabra para peor que abismal? Oh, y de qué necesito La palabra abismal Aquí viene el rescate Que me ha pedido Importante y alta decisiva Aquí tiene Lo que me pediste Eh, no es gracia Que diga, por ejemplo Una lista Que tiene los nombres y teléfonos De unas 20 personas Ha sido complicado Pero he conseguido averiguar Los datos reveladores No son trigo limpio Eso es tipo Una banda de estimadores Que la policía está investigando Creo que estos tipos son miembros Bueno, la lista de nombres Se añade al acta de juicio ¿Qué pinta una banda de estimadores En un caso como este? Vamos a verlo Tenemos una banda de estimadores A mí no me mires ¿De dónde has sacado esta lista? Para empezar ¿Qué? ¿Por qué me lo preguntas? Fue esto el que me la pidió ayer Si es cierto Los números estaban En la memoria del móvil Que me había encontrado Así que de ahí Donde lanzan Esa es terriblemente Obedadizo Ni No, no me convertí Me no me gesto Obedadizo Como Con 25 años Por ahí Me no olvido O sea, el descanso ha terminado Vale Ayúdense con la cruzada del tribunal Vale Hay que ponerse en marcha Luego hablaremos sobre viajes ¿De acuerdo? Me supongo que ahora tengo Todas las que se me ha olvidado Vamos a ver Perfil de mañana Que no recuerdo Quién es O tengo la presidencia Que la conozco Vale Solo tengo que hacerlas encajar No voy a perder este paso Vamos a ir a trabajar Sí 8 de septiembre 1154 Tribunal del Distrito Sala número 2 El tribunal se ha reunido de nuevo Llama a su próximo testigo No pensé Su señoría Pero antes de hacerlo Me gustaría decir algo ¿De qué se trata? Es sobre el próximo testigo Pero así No existe inclinación A decir cosas que dicen Así que quisiera Perdido al tribunal Que fuera permisivo No hay necesidad De hacer presentaciones De esa prisa Y ahí llama a su testigo Sí Su señoría La que se sí Llama a su siguiente testigo Un inglés ocupado Este tío Me suena Diga su nombre al tribunal Por favor Antes de hacerlo Me gustaría clarificar algo ¿Eh? Oh, bien Adelante En unos momentos Acababa de presentar A mi voz correcta Como un desocupado Que paseaba De verdad He dicho eso Justo, tolerarlo Ahora me he intervido Los ojos Y de mi voz Bien Supongo que deberían Otra vez Es como Tickler de Apollo Justice Y también de De Olbach De De Saturn Y todas esas Bueno Seré más cuidadoso ¿Qué le pasa? Una foto a la mano Yo tengo que interrogarlo Modas, coches, mujeres Gafas Y claro La universidad Todo de primera categoría Gafas Pero si no lleva gafas Ya basta Su nombre Testigo Oh, es así como Quiere jugar esto Utiliza su pronuncio Todo para eliminar A los jóvenes Pero los adultos De su susto ¿Crees que tienen dominado? No es así Lo siento En el próximo episodio Nuevo testigo Así que nos vemos En el próximo episodio